Un acompañamiento para brindarle seguridad. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, lideró un operativo de seguridad la madrugada de este domingo en diferentes establecimientos públicos de la ciudad. Bueno, hoy estamos con las autoridades, con la policía, el ejército, con migración. Estamos haciendo un operativo para brindarle seguridad a los vallenatos. Vamos a estar en establecimientos públicos, vamos a hacer requisas, vamos a estar pidiendo documentación para que Valledupar pueda estar segura y sin miedo. Entidades como el Ejército Nacional, Policía Nacional, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, se unieron en el marco de la estrategia Valledupar Segura y Sin Miedo, alcanzando los siguientes resultados. Captura a un hombre por orden judicial vinculado al delito de violencia intrafamiliar. Detención de un individuo que permanecía con detención domiciliaria. Incautación de un arma de fuego. Incautación de 24 armas blancas. Aplicación de 28 comparendos por infrigir el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Cierre de dos establecimientos públicos por permitir el ingreso de menores de edad y dos ciudadanos extranjeros, conducidos por Migración Colombia, al no presentar identidades que acrediten su estadía en el país. Bueno, 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 eso es bueno porque ahí se evitan muchas cosas y a veces uno cree que es una incomodidad, pero es un bienestar para uno. Gracias por esa labor. Felicito al alcalde, oye, y a la Policía Nacional. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal de la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz, Cesar. Promociones El Poderoso.